Buenos días, alumnos de segundo grado, sean ustedes bienvenidos a su clase de máquinas, herramientas y sistemas de control. El día de hoy, jóvenes, vamos a dar continuidad a la clase. La clase pasada vimos lo que era una situación problemática. No se las voy a volver a leer como tal. El día de hoy, nada más en forma resumida, se las voy a dar para que nos alcance el tiempo para explicar lo del proyecto. La situación trataba de un joven de secundaria que trabajaba medio tiempo en una zapatería. Y eso le ocasionaba que llegara a sus primeras clases, a las primeras horas, muy cansado y dormitaba en la clase. En sí, esa era la situación. El problema identificado aquí que yo extraje de la situación problemática es de que el jovencito tenía que subir y bajar a la planta alta de la zapatería por los distintos modelos de calzado que los clientes le solicitaban. Hasta ahí, hasta ahí estamos identificando el problema. Ahora, jóvenes, debido a que ahorita no podemos nosotros hacer uso del taller, de las instalaciones de máquinas y herramientas, nos sería muy difícil el hacer físicamente el proyecto. Por lo cual, el día de hoy, yo me estoy auxiliando de un prototipo, de un prototipo hecho a escala de mi mejor solución. Esta mejor solución que yo les voy a presentar el día de hoy, es nada más para que ustedes tengan una idea de cómo podrían tratar de ayudarle al jovencito en su problema identificado. Para realizar el prototipo, porque nada más es un prototipo con materiales reciclados, utilicé madera que tenía por ahí, madera reciclada. Utilicé cajitas de cartón para representar lo que vendría siendo las cajas del calzado, de los modelos solicitados. Utilicé una navaja, puedo utilizar también unas tijeras, lo que tenga para hacer el proceso de corte. Utilicé una cinta métrica. De igual manera, si ustedes no tienen una cinta métrica, lo que pueden hacer ustedes, recuerden que tienen por ahí su vernier. Utilicen su vernier y con eso pueden sacar medidas y irle dando forma a su prototipo. Utilicé cinta canela y también utilicé lo que son botellas, botellas recicladas, en este caso son de leche. Y botellas de plato y tapones de garrafones. En sí, de eso consta mi modelo, mi prototipo. Ahora, ¿qué estoy representando aquí en mi prototipo? Pues, estas botellas representan el segundo piso donde se encuentra la bodega, donde tiene que ir a bajar los distintos modelos. Consta también de un mecanismo. Este mecanismo que tengo aquí representado por tapas de botellón, no es otra cosa más que una polea. Una polea a la cual nosotros podemos realizar, llevar a cabo como proyecto en el taller. Consta también de un cordel, un hilo, consta de una rampa, consta también de un contenedor, donde se van a contener las cajas de zapatos. Y básicamente, ese sería mi proyecto, esa sería mi propuesta. Mi propuesta es hacer una rampa por donde se deslicen bastantes modelos que le soliciten el cliente, el cual funcionaría de la siguiente manera. Adelante. Va la demostración, jóvenes. Bueno, cuando yo muevo esta polea, los modelos se van a trasladar a la parte superior o a la planta alta de la bodega. Una vez aquí, pues lógicamente debe estar una persona para desalojar los distintos modelos. Los ponen a un lado y si le solicitan otros modelos, esto lo pueden hacer incluso hasta por celular o por un altavoz, qué sé yo. Se las tienen que ingeniar y entonces sí, ya metería los distintos modelos, los colocaría, los que le estén solicitando. Y los volvería a bajar mediante este sistema, esta polea. Bien importante, jóvenes. Ahorita, por cuestiones de que no podemos utilizar en taller, no tengo una polea físicamente hecha de metal o de cualquier otro material. Ahorita nada más para representar mi mejor solución. Dicho esto, jóvenes, espero que esto que el día de hoy les esté presentando, les ayude a que ustedes elaboren un prototipo tecnológico mediante el cual ustedes me digan cómo van a solucionar el problema identificado. Por esta vez, con el cudo prototipo que ustedes me presenten, con eso yo doy por entendido que están entendiendo, que me están haciendo propuestas adecuadas, comprenden lo que es el proyecto, las bases del proyecto y saben cómo elaborarlo. Ya no más la parte que faltaría por ahí, sería como ustedes elaborarían la polea. Eso ya lo veríamos en el taller. Espero que finalmente volvamos a nuestras clases presenciales, podamos hacer uso de los tornos, de la infraestructura del taller y podamos dar solución en base a nuestro ámbito tecnológico. Por mi parte, el día de hoy, jóvenes, sería todo. Espero que este ejemplo les sirva para desarrollar su proyecto. El proyecto no debe ser idéntico al mío. Ustedes pueden hacer cualquier otra propuesta y es igual de válida. Simplemente que ustedes identifiquen el problema y lo solucionen. Por mi parte, sería todo. Hasta la próxima, jóvenes.